Beto, hablamos con Nancy Pasos, que ellos hablaron con el productor ejecutivo de tu programa, y dijo que vos te querías hacer el bueno, pero que eras el responsable de todo lo que había pasado. ¿Dijo Nancy Pasos? Lo que diga Nancy Pasos me importa, tres carajos. ¿Y cómo va gente? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Síguen los sillazos entre Beto Casella y Tamara Petinato. Luego de que se hayan viralizado esos famosos videos de Tamara Petinato junto al expresidente Alberto Fernández, Tamara Petinato ya no quiere volver más a Bendita TV. Según lo que estuve leyendo, ella se siente desvinculada del programa, o sea, ella se siente despedida, pero según las palabras de Beto Casella, a Tamara Petinato le dieron unos días de vacaciones para poder, digamos, amortiguar todo lo que está sucediendo. De ninguna forma, yo ya había manifestado, está el tape, chico, el viernes, yo no la puedo despedir. Bueno, quizás cuando se le pase el enojo lo puedan arreglar o no. No, pero ahora entiendo que se está yendo sola. No, no, sí, se está abandonando, le está haciendo un favor. Porque siente que... No vuelvo, todo chico, minuto a minuto y tal cual me diga, porque yo como me comí la de Godzilla del minuto a minuto el día que apareció el video, me parece que es de honestidad con la gente, con ustedes, contar todo tal cual. No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen. No es solo las redes, es una cuestión de clima, es una cuestión que decimos. Y de verdad, créeme, que la idea era preservarla a ella. De ninguna forma. Yo ya había manifestado, está el tape, chico, el viernes, yo no la puedo despedir. Bueno, quizás cuando se le pase el enojo lo puedan arreglar o no. No, pero ahora entiendo que se está yendo sola. No, no, sí, se está abandonando, le está haciendo un favor. Bueno, gente, ahí pudimos escuchar a Beto Cacela en donde él dice que él prácticamente no la puede despedir. Si en todo caso sucede eso, va a ser decisión de la producción. Beto Cacela, igualmente, él en varios programas dijo que tiene que cuidar, digamos, lo que sería Bendita TV. Tiene que cuidar lo que sería el clima, no de sus panelistas, el clima laboral, por llamarlo de esa manera. Ya que, bueno, estos videos de Tamara Petinato no cayeron del todo bien. No solamente en la producción, sino a Beto Cacela, sino que a la sociedad en sí. Pero, ¿qué pasa, gente? La que se metió ahora en todo esto fue Nancy Pasos. Nancy Pasos ya viene defendiendo a Tamara Petinato en diferentes programas. No solamente lo hizo en el programa de Georgina, donde ella trabaja, sino que también lo hizo en C5N. Y ahora Nancy Pasos estalló contra Beto Cacela. Todo esto porque, bueno, dice que Beto Cacela no la defendió a Tamara Petinato. Que Beto Cacela se está haciendo el otro. Y que Beto Cacela sería el responsable si en todo caso a Tamara Petinato la despiden de Bendita TV. Acá podemos leer que dice Nancy Pasos estalló contra Beto Cacela por el conflicto con Tamara Petinato. Entre comillas, hacete cargo. Yo creo que en realidad el canal, o mejor dicho, Beto y la producción la están echando. Ellos salieron a decir que le daban una semana para cuidarla a ella, pero en realidad después lo reconoció Beto. Lo que estaban cuidando era el programa porque Beto dijo, ella termina siendo irritante para la gente. Bueno, hermano, hacete cargo. O sea, no quieras aparecer como el mejor compañero porque no lo fuiste. Beto cruzó todos los límites el viernes. Cuando le termina preguntando a Tamara en una pregunta que no tenía ningún sentido más que el morbo y más que meterle el dedo en la llaga, le pregunté, ¿cuándo fue este video? ¿Vos ya estabas con tu novio actual? Claramente Tamara estuvo mal, estuvo mal. Claramente Tamara está pasando un mal momento, está pasando un mal momento. Claramente Tamara está siendo contenida por su pareja. Hay necesidad, digamos, de exponerla a que cuente si además le metió los cuernos. ¿Se entiende esto? Y encima se llena la boca diciendo, la tratamos, no la trataron re bien, la trataron horrible. Claramente no estuvo siendo lo contenedor que tenía que ser, ni fuera del micrófono ni delante del micrófono. Yo lo que creo es que Beto se hartó, como dijo, y la está echando. Otra rotura de código. Chatea con el productor y en el momento el productor le pasa, digamos, los chats a Beto y Beto en el stream y lo cuenta. ¿Desde cuándo? ¿A mí me llegan a hacer eso? Y eso es una falta de código absoluto. Yo creo que en realidad, no sé si consciente o inconscientemente hizo todo esto para sacársela de encima. Tenemos que estar hablando del hijo de... Alberto Fernández, de Fabiola Yáñez, estamos hablando y le termina pagando el pato Tamara que perdió el laburo. Dejate de hinchar. El patriarcado es esto. Siempre hay una mina mala, puta hija de puta, que termina pagando los platos rotos por todo el resto que todavía no tiene ninguna consecuencia. Todos cometimos errores, todos hemos sido infieles, todos hemos tenido alguna metida de pata. Entonces, ¿qué se está cuestionando de Tamara? Todos somos hipócritas. La sociedad. Todos como sociedad somos hipócritas. No jodamos. Y obviamente gente que Beto Cacela no se quedó callado a todo lo que le dijo Nancy Pasos a él. Vamos a escuchar lo que decía. Estás con todo lo que está pasando. Re bien. Re bien. ¿Quedó afuera Tamara? No sé por qué a partir de ayer a la noche yo me desligué y que se haga cargo el canal como corresponde por otra parte. En los canales tradicionales esto lo resuelve el canal. Yo me meto demetido con temas salariales, con temas personales, con temas laborales. Me meto y trato de resolver y hasta les ahorro el problema a veces a los que están por arriba míos. Pero ¿qué te dijeron desde el canal, desde tu producción? ¿Quedó afuera porque se había dicho temprano que le habían dado una semana de vacaciones? Sí, en mi producción me dijeron que hubo una discusión, que no, que no lo aceptaba, que se sentía despedida. Bueno, dije chau, yo ya está. Todo lo que podía hacer lo hice, así que ahora por arriba mío. ¿Te cansaste, te hartaste de la situación? Sí. ¿Con ella en particular? No, me cansó la situación. Que haga lo del canal que decida, yo soy un empleado más. Me tomo atribuciones que no me corresponden. Me sale por mi naturaleza, pero listo, ya está. Después de ayer, hasta acá ofrezco. Beto, hablamos con Nancy Pasos, que ellos hablaron con el productor ejecutivo de tu programa, y dijo que vos te querías hacer el bueno, pero que eras el responsable de todo lo que había pasado. Dijo Nancy Pasos, lo que diga Nancy Pasos me importa, tres carajos. ¿Crees que tiene algo personal con vos? No, no me importa, imaginate que estoy tratando de resolver esto y voy a opinar de Nancy Pasos, ya es mucho. Dijo que era una muestra del patriarcado, del machismo. No me importa, no puedo opinar de Nancy Pasos, estoy demasiado agotado para opinar de lo que opina Nancy Pasos. Bueno gente, ahí pudimos escuchar los testimonios de Beto Cacela, de Nancy Pasos, y la respuesta también que le dio Beto Cacela a Nancy Pasos, ya que bueno, en este caso, ella lo titula a Beto Cacela como responsable también, de que de repente Tamara Petty Nato no trabaje más en Bendita TV. Pero bueno gente, como siempre, me gustaría saber ustedes. Ustedes del otro lado, ¿qué piensan al respecto de todo esto? Me gustaría leerlos en los comentarios, me voy despidiendo, y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.